Hola cinemas, bienvenidos. Hoy hablaremos de Villa, una joya del cine argentino del director S.O.M.A.S. Villa nos lleva a la Villa 21 alrededor del año 2002, en el marco del mundial en Corea-Japón 2002. La trama nos cuenta la historia de tres amigos Que luchan por ver el primer partido de la selección argentina en este mundial También nos lleva a la reflexión hacia la vida en estas villas menos afortunadas En la banda sonora de la película participa un grupo fenomenal Pero dejemos que el mismo director S.O.M.A.S. nos cuente de qué grupo se trata Allá por el 2000, Marcelo Corbalán, Hernán, Terry, Langer y Villanova Crearon una agrupación llamada Carajo Que marcó un quiebre dentro de lo que era el hip hop o el rap de modo tradicional Agregándole una guitarra muy distorsionada, con mucha fuerza y mucho de rock pesado Tuvimos el privilegio de contar con un tema icónico de Carajo llamado Chico Granada Para la banda de sonido de Villa Y tuvimos un doble placer, lo cual fue un privilegio para nosotros Que fue contar con el Terry No solo en la concepción de la inserción del tema de Carajo dentro de la película Sino también en el armado de la banda sonora de la película Con el Terry nos pasamos durante dos días trabajando y un día entero Con lo último de lo que sería la mezcla final de la película En la escena del tiroteo final Donde terminamos todos sumándonos a una impronta del Terry Donde Hernán nos recomienda jugarnos con la zapada de guitarra Cosa que él bien conoce porque es el guitarrista de Carajo En un momento clave de la película donde él siente que el Chico Granada explota Utilizando al Chico Granada de alguna manera como un leitmotiv para uno de nuestros personajes O sea que en el tiroteo final de Villa Cuando vean que prácticamente explota todo en la película Y explota el rock también de alguna manera Esa mezcla la hicimos en su momento Con Ale Seba, con nuestro mezclador Con el Russi cerca Nuestro director de fotografía y músico incidental de la peli Y con el Terry a la cabeza Guiándonos en la mezcla A mí me tocó ser un espectador de lujo como director Y nada más ajustar alguna cosita aquí y allá Pero sobre todo aprender mucho ante todos estos talentos Chico Granada es un tema muy icónico de Carajo Y es parte de Villa Que ustedes la pueden ver acá en Más Cinema Te invitamos a no perderte Villa porque Esto es Más Cinema